La gran fiesta de la cerveza, Viorfets, estamos con Gustavo, nuestro editor también, con Carlito, que es de la casa, de Limache, que es de la zona, y con Romina Salazar, esta conocida, bueno, Argentina-Chilena, porque, Argentina-Chilena, ¿no? Sí, chilena, ya, chilena, ¿cómo estás, Romina? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Te pasaste. Bueno, se viene una gran fiesta de la cerveza en el centro de evento La Palma, Exilo, Carlito, lo que se llama. Cuenta más detalles, se nos viene recién una conferencia de prensa ahí en Akari, Xuchi. Bueno, así es, estamos trabajando un grupo de empresarios quiotanos, compuesto principalmente por Cristian Sierra, Patricia Vergara, Yuli Haddad y Carlos Budón, que les habla. Estamos jugando por Quillota, estamos, nosotros somos de la parte del entretenimiento de Quillota, y estamos jugando por esta gran fiesta oficial de la Bierfest Quillota. Fiesta oficial porque estamos siendo patrocinados por el municipio, por la municipalidad, la ilustre municipalidad de Quillota, ¿no es cierto? Tuvo el alcalde en el lanzamiento. Y la oficina del turismo también, radio Patricio Cofré. Tuvo el pato Cofré. Exactamente. Está bien, ¿eh? Un saludo porque aquí está en Sierra, debe estar vestido de blanco, yo no sé, pues se viste de blanco, ¿eh? Exactamente, y zapatitos negros con la punta blanca también, ¿eh? Claro, claro. Bueno, invitarlos a todos porque esto es una fiesta de carácter familiar, es una fiesta donde va a tener un espacio muy entretenido para los niños, pintacaritas, figuras de globo, juegos especiales para los niños, para que no se accidenten, la mayoría son inflables, un rincón de mincipap también para ellos. Y para los mayores, 25 stands de cerveza artesanal, hemos privilegiado como producción la calidad del cervecero por cantidad, o sea, tenemos cerveceros de muy buen estilo. ¿Y es verdad que van a haber 80 variedades de cerveza? Más de 80. Más de 80 variedades de cerveza. Exactamente. Hay como a ustedes les gustan, rubias, morenas, coloridas. De todo, de todo. Suave, dulce, amarga. De todo. Uy, la voz en off que no la escuchaba hace tiempo de Darth Vader. Oye, quien quiera probar una buena variedad va a salir dado vuelta. Claro, hay cervezas que varían de los 3,5 grados alcohólicos hasta 12 grados alcohólicos. ¿Y es verdad que está la cancha constructora auspiciando con 100 carretillas para sacar? Claro, y un cojo que no la llega. Son amigos no hay problema. Bueno, tenemos la... Sí, a la madrina. Tenemos... Antes de presentarte a la madrina, tenemos... ¡Déjenme hablar! La primera cancha de paintball indoor en Quillotas. ¡Qué buena! Ah, que va a estar funcionando para las más grandes. Y bueno, después de un par de cervezas, yo creo que varios se van a alentar al toro mecánico. Tenemos al toro mecánico también presente en esta cerveza. Gastronomía nacional e internacional. Para la gente que no escucha afuera de la provincia, esto es en la Rotonda de La Palma donde exiló. Exactamente. Son a un costado de Varadero, son 2.500 metros cuadrados de... De como se llama, de feria. Producido por Espacio Varadero, ¿no es cierto? Y tenemos una madrina de lujo. Sí, pues ahí la estoy mirando, de lujo. De lujo. ¿Estás mirando las letras de Orasumon? Sí, no, 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 los anteojos que tiene es muy bonitos. Vaya, sí. Aquí tenemos con nuestra madrina Romina. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. Hola, buenas tardes a toda la gente de Quillota que escucha la radio. Quillota. Quillota, ¿por qué más bollo? Bueno, contenta de estar acá por la invitación, me eligieron como madrina, en la primer fiesta de la cerveza Beer Feds Quillota. Así que con todas las pilas puestas, preparen la guata, preparen para probar las más de 80 cervezas que hay. Y nada, para pasar un rato bueno, divertirse, hay hartos juegos, es una fiesta familiar, así que contamos con toda la gente de Quillota y por supuesto totalmente invitados. ¿Una experiencia nueva para ti, no? Una experiencia nueva esto de ser madrina, y también una experiencia nueva para probar 80 cervezas. Voy a preparar la guata, literalmente. ¿Y en Quillota también experiencia nueva? ¿Había estado antes conocida la suya? No, vine hace un tiempo atrás, el año pasado, pero de noche. Vine a hacer un evento en una discoteca y ahora me tocó hoy día, voy a dar una vueltecita en auto, vamos a hacer una pequeña caravana, vamos a ir a la plaza, sacarse fotos con lo que quieran y eso, conocer un poquito más. Y ojalá que esté el 15, 14, no, 13, 14, 15 y 16 de febrero. Un día voy a estar, un día voy a estar. ¿Están negociando? Estamos negociando acá con la municipalidad, con el productor que está afuera, César. Ay, 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 papá, ahí cuesta negociar, cuesta negociar. Cuesta la cosa, ahí se hace funcionar la máquina del registro ahora. No, no perdón, no perdón. No es directo la cosa, no es directo el trato mío, hay productor, manager, así que la mano se acerque a todos. Oye, ¿qué sale de Rubina Salazar en 2014? ¿No te he visto los programas de Farant? ¿Cómo que no? ¿No te he visto mucho? Es que ahora estáis al aire por ahí. No, pero ¿no te he visto ninguna notición así? No, o sea, quizás no me he visto en alguna tormenta o en un cahuino, pero sí estoy dos veces a la semana en ese cupé, así que temporada de verano, porque estoy en vacaciones, de marzo y siempre me pongo las pilas de que estudiar, me pongo seria, voy a clase en la mañana, así que no puedo ir a jugar un rato a la televisión. Ahora en temporada de verano o invierno aparezco, pero ya no es malo, así, nos estamos invirtiendo ahora en televisión. Bueno, ¿y qué se nos viene para la fiesta de cerveza una sorpresa especial para los que van para allá? No, yo creo que va a hacer mucho calor, así que mínimo en bikini, porque no... Ay, ay, papá, ay, ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá, o sea, por lo menos la parte de arriba debe tener bikini, o sea, me van a disculpar, pero... ¿Hace calor? Hace calor. 32 promedio. Para que se animen más aún, el día jueves 3.000 pesos la entrada 2x1, el día viernes 3.000 pesos la entrada normal, el día sábado 4.000 pesos y el domingo 3.000 pesos. Todos los días hay show de banda en vivo, ¿no es cierto?, va a haber cerveza, el horario va a ser el día jueves y viernes desde las 16 horas hasta las 1 de la mañana. O sea, ambiente familiar, después se quedan... Exactamente, los más revoltosos, locutores, algunos controles, ¿no es cierto?, son revoltosos. Algunos fotógrafos por ahí, editores, periodistas por ahí, jefe de discote. Exactamente, eso lo peoría, eso lo peoría. Y el día sábado y domingo, a partir de las 13 horas, hasta las 01 AM. Hay gastronomía también para los que se animen todo el día, ¿eh? Exactamente, gastronomía para todos los que quieren disfrutar, tenemos muy buena parrilla de música también ahí entre medio. Y después se han todos invitados por Quintana Sierra Albaradero, está claro, ¿no? Exactamente. Después se han todos invitados al Toro Mecánico, ¿eh? Estituido al alcalde. Nuestro fotógrafo usted lo ve, ¿eh? El fotógrafo. Es bueno para el Toro Mecánico, ¿eh? Sí, el baloncebao no falla ese, ¿eh? Está bien, el baloncebao. Ahí voy a estar yo, ¿eh? Ahí va a estar usted. Oye, te vamos a mandar unas entradas para que tengas para tu programa y las puedas regalar acá al aire, ¿eh? Ahí estamos. Oye, queremos agradecer, nos pilló la hora porque estamos justo pasadito, pero muchas gracias por venir para acá, Romina, Carlito. Gracias, gracias. Y esto promete, ¿eh? Se viene la próxima semana a partir del día jueves. Jueves. Jueves 13 al 16, domingo. Exactamente. Así que gracias a todos y, bueno, saludo especial a Radio Quillota. Listo, listo, nos vamos. Chao, chao. 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 Chao.